Hola, hoy te invito a viajar a Grecia y Turquía, con el itinerario más completo del mercado. Empezaremos por Estambul, una ciudad que te va a encantar parando en un hotel en pleno centro y estaremos cuatro noches. De ahí tomaremos un avión a Capadocia para conocer estas famosas formaciones geológicas que te van a deslumbrar. Y tendrás la oportunidad de hacer un paseo en globo para poder disfrutarlas. De ahí nos iremos a conocer Conia, con su famosa cultura de los derviches, estos monjes que giraban y danzaban rezando. Y terminaremos en Pamukkale, el lugar de las aguas termales y los famosos castillos de algodón. También de ahí nos iremos al sur de Turquía, a Kusadasi, una ciudad increíble. Y conoceremos Éfesos, la ciudad greco-romana que te va a maravillar. Y también la Casa de la Virgen María, el lugar donde se supone que vivió los últimos años la Virgen. De ahí tomaremos un crucero para conocer Grecia de la forma más completa. Podremos conocer Patmos, Rodas, Creta, tres islas que te van a encantar. Y luego bajaremos en Míkonos y en Santorini para conocerlas de la forma más completa, con dos noches en Santorini y tres en Míkonos. De ahí nos iremos a Atenas, donde podrás disfrutar muchísimo de esta gran ciudad con varias noches. Y de ahí nos iremos a Meteora, la ciudad donde se encuentran los monasterios del cielo. Todo esto a celo de la forma más completa, de la mano de Dopazo y Ravenna Viajes, la mejor manera de viajar.